FEMAR Asesores FEMAR Asesores FEMAR Asesores Todo un ejemplo de empresa antequerana que apuesta por Antequera Aún en tiempos de crisis FEMAR Asesores En Plaza Fernández Villegas 5 Teléfonos 95270-2274 Y 95270-0400 Antequera Premio Ecebo de Antequera A la trayectoria profesional Por representar los mejores valores profesionales En el ejercicio de su trabajo en la educación como profesora Contribuyendo así a la formación de centenares de jóvenes antequeranos A lo largo de sus años de docencia El Ayuntamiento de Antequera Ha concedido el galardón A Milagros Montenegro Aguilera Hacen entrega del mismo El alcalde de Antequera Manuel Barón Y el diputado nacional Ángel González ¡Gracias! ¡Gracias! Ilustrísimo señor alcalde Presidente de la Corporación Municipal Señor diputado Y demás autoridades Señoras y señores Amigos todos En primer lugar Quiero manifestar Que es para mí un honor Recibir este reconocimiento Que me hace el excelentísimo Ayuntamiento de Antequera Con la concesión de uno de los Ecebo A mi trayectoria profesional Pero lo considero excesivo No creo haber hecho nada extraordinario Para merecerlo A no ser Mi entusiasta entrega A la enseñanza Durante cuarenta años Quiero dedicar esta distinción En primer lugar A mi esposo Gerardo Porque ha sido y es la pieza fundamental De mi existencia De mi existencia durante cuarenta años Junto a mis padres Cuando vivieron Gerardo me ha ayudado Y ha apoyado siempre Gracias Sin tu acariño Y comprensión Hoy no estaría aquí También quiero dedicar este Ecebo A todos los profesionales A todos los profesionales Que se dedican a la enseñanza en Antequera Tanto jubilados Como en activo De un modo muy especial A los de mi colegio En León Mota Pues soy consciente Consciente de la entrega Sacrificios Y buen hacer Con que desempeña La importante misión Que la sociedad nos encomienda La formación De sus hijos Solo Y únicamente Como representante E integrante De este numeroso Colectivo antegrano A sexto este reconocimiento Siguiendo con las apreciaciones Que hacía al principio Sobre lo inmerecido De la distinción Diré Que me dé una persona Normal Que ha intentado ser Maestra Con algunos aciertos Y no pocos errores A lo largo de 40 años En Villanueva de Algaidas Donde nací En Álora Alameda Y 37 años En Antequera De los cuales 35 En el colegio León Mota Del que me siento Muy orgullosa Y donde gracias A la entrega Colaboración Y dedicación De la extraordinaria Plantilla de profesores Que han pasado Y pasan actualmente Por sus aulas Yo he podido desarrollar Mi labor docente Con mucho entusiasmo Y ilusión Desde aquí Mi reconocimiento Y gratitud A todo ello Habéis sido Una parte importante En mi vida Me habéis servido De ejemplo Y camino a seguir Debo decir Que entusiasmo Es lo que no he perdido En ningún momento Aunque el paso del tiempo Va mermando Las capacidades Este no ha conseguido Mermar la ilusión Por mi trabajo He terminado En 2015 Con la misma Que empecé En 1975 Si es verdad Que a lo largo De estos años La enseñanza Ha cambiado bastante Pero educar Siempre ha sido Y será igual Devolver a la sociedad Personas autónomas Críticas Y con criterio Aunque para ello El profesorado Tiene que contar Con uno de los pilares Más fuertes De la educación La familia Y esta En muchos casos No pasa Por sus mejores momentos Pero en ningún caso Podemos permitir Que la educación Sea el trabajo De las redes sociales O de los programas Basura De nuestras televisiones Por todo ello A los compañeros Que se encuentran En activos En esta Extraordinaria profesión Me permito Darles un consejo Que mantengan Siempre la ilusión Porque será La columna Que soporte Las dificultades Que actualmente Presenta la enseñanza Quiero expresar Mi más sincero Y profundo agradecimiento En primer lugar A mi amiga Y compañera Carmen Rosa Negrillo Pues ella ha sido La persona De la que partió La idea Soy conocedora De las múltiples Acecciones A mi persona Así como De las numerosas Firmas Que han llegado Al excelentísimo Ayuntamiento Apoyando mi distinción Pero también lo soy De que sin su comienzo El seguimiento Y culminación Posterior No hubiera sido Posible Por último Y no por ello Menos importante Sino todo lo contrario En el capítulo De agradecimientos Me quedo a manifestar Mi reconocimiento Al excelentísimo Ayuntamiento De Antequera Que ha sido Quien en definitiva Ha propiciado La distinción Considerándome digna De su concesión Que acepto Y vuelvo A repetir El nombre De todos Los profesionales De la enseñanza De nuestra ciudad Digo nuestra ciudad Porque me considero Uno más De sus miembros Aunque no lo sea De nacimiento Gracias Antequera Por el respeto Y cariño Con que siempre Me has acogido Y por haberme Permitido Ejercer mi vocación Con total dedicación Ojalá Haya contribuido A hacer A algunos De tus habitantes Mejores personas Muchas gracias